Hoy es el Día de Galicia, o Día de la Patria Gallega, y el barrio de Aponte guarda un especial espacio en su programa festivo para celebrarlo. Religión, música y actividades infantiles son los eventos organizados por la Comisión de Fiestas del Barrio. A las 12 de la mañana comenzó la tradicional procesión, cuya ruta fue modificada este año por primera vez, pero eso no interfirió en la reunión de centenares de fieles. Como cada año, las autoridades estuvieron acompañando al apóstol Santiago en su día grande. Bueno, pues es un honor realmente que... Hola, ¿qué tal? Que se haga aquí en el barrio del Puente, es el barrio obviamente más importante de Orense, y tenemos unas grandes fiestas, como la gente dice que hacía tiempo no había fiestas tan grandes, y para mí es un honor que el primer día que venga así vestido, digamos, de gala, pues sea en el barrio del Puente, es un auténtico honor. Representar al Concello de Orense es un orgullo siempre, todos esos días, pero bueno, hoy como ciudadán y como vecino de Orense, ainda que sea de otra parte de la ciudad, de Marinha Mansa, e luego estos días disfrutando das festas, teño que reconocer, agradecer a Comisión de Festas o traballo realizado, porque non he doado facer estas festas, e bueno, ose un día grande, día grande da Ponte, tamén día grande de Galicia, non? E bueno, pues hay que estar sempre con os veciños, con a ciudadanía, e como non, nesta procesión, nesta misa, e luego pues disfrutar todos destas festas. Emocionante, porque son originalmente da Ponte, e de Neno vivía muy de cheo estas festas da Ponte, non sei se estos son pontinos, Jorge, eres pontino, tú, non, eres pontino. E este é o primeiro ano que, pola responsabilidade que me tocou vivir neste tempo, pois teño a sorte de poder participar nestas actos, nesta procesión máis alado do aspecto religioso, que eu non son moi religioso, representar o Concello e participar cos veciños da Ponte deste día grande, é fabuloso. É un día especial, eu, por lo menos, rompo as miñas vacacións, coño uns días, pero sempre, para vir aquí a Ponte, un lugar con que me sinto moi identificado. De feito, cando redactamos o programa electoral de ciudadanos, pensamos precisamente na identidade deste barrio, que ten unha identidade propia, non? E que quedou como un pouco de lado cando foi a fusión do Concello, de a Ponte co Concello de Ourense, e precisamente levamos que as festas debería ser unha das cuestións que se deberían poñer máis en valor desde a administración local. Por a tarde, os protagonistas feron os Peques, que pudieron disfrutar de animación de calle, atracciones e algunhas outras actividades.